El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con Información al Día. En el episodio de hoy de Información al Día, Carlos Pollitt es sentenciado a 10 años en Estados Unidos. Henry Kronfrey deja la Asamblea. El gobierno de Novoa busca reducir cortes de luz. BKHS anunciará convocados de Ecuador y finaliza la veda del cangrejo rojo en Ecuador. Carlos Pollitt es sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos. Carlos Pollitt, ex contralor de Ecuador, fue sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por su implicación en un caso de lavado de dinero relacionado con la constructora Odebrecht. El fallo se emitió en una corte de Miami, donde Pollitt fue acusado de recibir sobornos a cambio de favores en contratos. Durante la audiencia, la discusión principal giró en torno al monto de dinero que Pollitt habría lavado en Estados Unidos, factor determinante para la imposición de la pena. El fiscal Michael Berger sostuvo que el ex contralor lavó 16.5 millones de dólares, por lo que insistió en una pena de 19 años de cárcel. Sin embargo, la defensa encabezada por Howard Snivrick afirmó que la cifra no supera los 10.1 millones de dólares, solicitando una pena reducida de 5 años. La jueza Williams, tras escuchar los argumentos de ambas partes, finalmente optó por una condena de 10 años. Henry Kronfle dejará la Asamblea Nacional con temas por resolver El asambleísta Henry Kronfle anunció que dejará la Asamblea Nacional, lo que generó inquietud, dado su salida, que coincide con momentos claves en la política ecuatoriana. Kronfle renunciará este 2 de octubre como asambleísta para poder inscribirse como candidato presidencial del Partido Social Cristiano para los comicios de febrero 2025. La decisión de oficializar a Kronfle fue tomada durante una convención nacional del Partido Social Cristiano celebrada el 8 de junio. Una vez que Henry Kronfle presente su renuncia para oficializar su candidatura, se producirán varios cambios en la Asamblea. Su alterna María de Lourdes Alarcón ocupará su gurul, mientras la presidencia de la Asamblea recaerá en Viviana Veloz del Correísmo, actual primera vicepresidenta, quien también asumirá el liderazgo del CAL. Gobierno de Daniel Novoa busca reducir cortes de luz a nivel nacional El gobierno de Daniel Novoa ha implementado medidas para reducir los cortes de luz en el país, una problemática que ha afectado diversas industrias y hogares ecuatorianos. Estas acciones se enmarcan en un plan de contingencia en busca de mejorar la estabilidad energética en Ecuador. La reducción aplicará desde este viernes 4 hasta el 20 de octubre. Los cortes se efectuarán en dos horarios, de lunes a jueves y de viernes a domingo. De lunes a jueves serán por dos horas seguidas entre las 18 a 22 horas, luego cuatro horas seguidas entre las 0 horas y las 8 horas. De viernes a domingo serán dos horas seguidas entre las 16 y 19 horas y cuatro horas seguidas entre las 0 horas y 10 de la mañana. Los horarios específicos dentro de los rangos establecidos serán comunicados los días jueves. Sebastián Becachese anunciará convocados de Ecuador en los próximos días. El entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Sebastián Becachese, se prepara para anunciar la lista de jugadores convocados para los próximos partidos de las eliminatorias al Mundial 2026. Se espera que el anuncio incluya tanto jugadores locales como internacionales. Este llamado es crucial para los partidos que definirá la posición de Ecuador en la tabla de clasificación. El primer compromiso de la tricolor será el jueves 10 de octubre cuando Ecuador reciba Paraguay, dirigida por el exentrenador Gustavo Alfaro, en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 16 horas. Posteriormente, en la décima jornada de este proceso clasificatorio, Ecuador viajará a Montevideo para enfrentar a Uruguay el martes 15 de octubre a las 18 horas 30 hora de Ecuador. Finaliza la veda del cangrejo en Ecuador La veda del cangrejo rojo y azul finalizó en Ecuador este 1 de octubre, lo que permite la reanudación de su captura y comercialización. La veda que se mantuvo durante varias semanas tenía como objetivo proteger a la especie durante su proceso de reproducción y crecimiento. Con el fin de la restricción, los pescadores retoman su actividad en las zonas autorizadas y se espera que la oferta del cangrejo vuelva a los mercados locales e internacionales. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast arroba el comercio punto com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día.